En el béisbol de las grandes ligas se han dado grandes maldiciones para equipos de tradición. En el 2004 se rompió una sequía de 86 años para los medias rojas de Boston al ganar la serie mundial de ese año y así dejar atrás la maldición del gran bambino, la cual se da con la venta de Babe Ruth a los Yankees de Nueva York en 1918. Para el 2005 fue el turno de los medias blancas de Chicago, que después del escándalo de 1919 con el fraude de los medias negras que vendieron la serie contra Cincinnati, tuvieron que pasar 88 años hasta ese momento en el que barrieron a los astros de Houston. Para este 2015 se cumple más de un siglo del último campeonato de los cachorros de Chicago y son ya 68 años de la maldición de la cabra que surge en 1945, cuando un inmigrante griego de nombre Billy Sianis compró un par de entradas para el cuarto juego de la serie mundial entre los cachorros de Chicago y los tigres de Detroit, a llevarse a cabo en el estadio Grigley Field de Chicago. A Billy Sianis no se le ocurrió mejor idea que la de disponer de una de sus entradas para llevar al juego a su mascota, la cabra Murphy. Desde luego no hay evidencia como para suponer algún tipo de relación sentimental entre Sianis y Murphy, salvo el hecho de que el primero salvó la vida de la cabra, quien se había accidentado al caer de un camión transportándola. El ingreso al estadio de estos peculiares personajes tuvo como salvoconducto inicial una acalorada discusión con el personal de seguridad, por cierto que la cabra Murphy iba vestida para la ocasión con una manta conteniendo la leyenda tenemos a la cabra de Detroit. Sianis y Murphy estuvieron apoyando durante el partido a los cachorros, antes de ser finalmente expulsados del estadio por el personal de seguridad a instancia del dueño de los cachorros, Phillip Knight Grigley, quien argumentó la pestífera presencia de la cabra. Sianis, antes de ser echado del estadio, desató la maldición al vociferar que los cachorros jamás volverían a jugar una serie mundial en el Grigley Field. Murphy habría supuestamente apoyado la determinación de su amo mediante algunos compases mágicos trazados con sus extremidades. Los cachorros perdieron el juego y eventualmente la serie mundial, desde entonces no han vuelto a saber del clásico de octubre, de hecho durante los siguientes 20 años a la expulsión de la cabra, los cachorros estuvieron condenados a terminar segundos en su división, con lo cual no tuvieron acceso a los juegos de campeonato. Por si fuera poco, para el 2003 estaban a punto de alcanzarla con una ventaja de tres carreras en el sexto juego de los playoffs contra los Marlins de Florida. Pero por errores y el llamado momento de Steve Barman, un aficionado que se encontraba del lado del jardín izquierdo, quien le quitó prácticamente del guante al jardinero Moisés Alú un elevado del terreno de foul, batazo con el que caería el segundo out en la parte alta de la octava entrada, la cual fue fatídica para todo Chicago, pues perdieron el partido y un día después la serie. Los Marlins de Florida avanzaron y ganaron la serie mundial contra los Yankees de Nueva York, campeonato que bien pudo ser de estos cachorros de Chicago que estuvieron a cinco outs de romper la maldición. Ahora los cachorros se encuentran al borde de la eliminación, con lo cual serían ya 107 años del último campeonato de serie mundial, lo único a su favor es que tienen como gerente general a Theo Epstein, quien estuviera al frente de los Medias Rojas de Boston en aquel 2004 donde rompieron la maldición. Caso curioso, ellos lo hicieron estando al borde de la eliminación 0-3 contra los Yankees en el más sonado regreso en el béisbol de las grandes ligas, algo que toda la afición de cachorros está deseando, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.